¿Cómo argumentaría usted su respuesta a una crítica de que se le hace un llamado a los empresarios a no despedir a trabajadores y a pagar sueldos completos, cuando desde su gobierno hay una disminución o se les quita un derecho laboral? ¿Cuál sería el argumento que daría el presidente a esta crítica? Gracias. Pues lo que decía Juárez, el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Imagínense, si quienes tenemos el privilegio de ganar, 108 mil pesos ganaba yo ahora un momento, ya no va a haber al mes, no puedo donar mi aguinaldo ganando esa cantidad. Y no crean que los secretarios están abajo, se están pegaditos. Pero, ¿qué les digo también? A todos, porque de todo se molestan. Es voluntario, es Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ahora, estar en un gobierno que busque una transformación y ser insensibles, no voy a estar yo aquí pidiendo al que vive el día que se vaya a su casa. Y yo no aporto nada, quisiera aportar mucho más. Y eso es lo que estamos haciendo al interior del gobierno. Somos servidores públicos.